qué tal chicos estamos acá en un nuevo vídeo y este va a ser de un unboxing que me han regalado hoy y esta vez va a ser de una webcam facecam 1000 x hay definición vídeo chat webcam con el acá tienen la calidad que es a ver si se puede llegar a leer es up to 720p hd micrófono que sería acá donde dice mic magic efecto que esto tiene efecto el digital zoom que sería 3x nada mal después de la parte de atrás dice la resolución que dice resolución de vídeo de hasta 720p hd bueno como pueden observar es una webcam marca genius y la pueden observar y también en la parte de arriba así como no yo en mi casa ya la vi la he abierto yo básicamente porque estaba grabando y después se me cortó la grabación así que bueno no importa la abrimos y vamos a ver qué es lo que contiene bueno esperen que tengo que romper más la caja bueno le meto un poco de jugada acá lo arrancamos todo bueno tratemos de no romperlo esperen que voy a agarrar las tijeras bueno ahí está también le tengo que romper acá que va a ser un poco complicado sacar bueno acá se ve la barra no importa acá tenemos la webcam bueno acá la sacamos bueno esperen que acá se me armó un lío por lo cual no voy a hacer nada malo acá tengo que tener mucho cuidado porque acá están los cables y todo bueno acá tenemos la caja salida y acá tenemos esto que se viene diciendo la hueca cobran acá la acabo de sacar tengo acá en mis manos es una muy buena cámara la verdad así que bueno también lo voy a estar probando acá a ver cómo me funciona pero también tengo que romper esta caja no básicamente la abro cuidado le saco los cables o si no la rompe la rompe la rompe y ya está la abrimo acá y ya está chicos sacamos los papeles cobran acá está el manual de instrucciones de acá bueno de acá básicamente son como se instala lo que contiene porque básicamente está al revés las instrucciones ven bueno acá viene básicamente con un manual de instrucciones que eso no le tenemos que hacer caso bueno si ustedes tienen algún tipo de problemas con alguna de estas cámaras la podemos usar el manual de instrucciones así que bueno como pueden observar está la webcam muy buena webcam la que tengo cobran así como bueno así se agarra se agarra y se abrocha debe ser así así que bueno vamos a tratar de probarla primero tenemos que sacarle los cables le sacamos este coso y bueno ya acá lo que nos faltaría es enchufarla a la pc así que bueno espérenme un rato que voy a enchufarla y también tengo que esperar hasta que se instale porque es una cámara nueva no es la primera que tengo esta es nueva yo tenía otra pero básicamente me andaba muy mal me andaba horrorosa y todo eso pero en mi caso tengo una mejor que es una de alta calidad tiene como básicamente se escucharon tiene 720p HD de calidad o sea que es lo máximo que te puede dar esta webcam así que bueno vamos a conectarla mucho mucho más tarde bueno chicos después de un largo tiempo ya tenemos instalada así que vamos a iros a nuestro programa de grabación vamos a ver cómo graba si graba bien así que bueno entramos a nuestro programa ya les había dicho bueno es todo lo mismo de siempre la más en que sí y abrimos nuestro programa se lo había dicho bastantes veces pero bueno en mi caso es el bandicam por si no lo saben así que tenemos que esperar un segundo esperamos un segundo bueno chicos ya una vez entrado el programa lo que vamos a tener que hacer es irnos a vídeos webcam y vamos a ver qué tal funcionar a ver ah espera no se definen la webcam en mi caso es la facecam a ver qué tal me veo bueno se ve bien bueno se ve bien básicamente lo pueden observar estoy acá yo y se ve bastante bien ahora no se traba nada bastante es una muy buena webcam así que bueno espero que realmente les haya gustado este pequeño unboxing dale like suscríbete activa la campanita y dale like a todos mis vídeos comenten si les gustó este vídeo y nos vemos hasta la próxima chicos chao chao